Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión de Estropecientes de las Naciones Unidas, el Embajador Antonio García Revilla, al señor Director Ejecutivo Yuri Fedotov, a todos los miembros de la Mesa Directiva, a embajadores, embajadoras de todos los países presentes acá, a representantes, delegaciones de esta institución de lucha contra las drogas tan importante para el ser humano y para las futuras generaciones. Bueno, primero, en nombre del pueblo boliviano, expresar nuestro respeto a esta institución, por el justo homenaje, con un minuto de silencio, al hermano, al compañero y amigo Hugo Chávez Frías, presidente recientemente fallecido. Segundo, señor Presidente, el miembro de la Mesa, poco preocupado al ver cierta tensión de esta reunión, 55 reunión de la Comisión de Estropecientes de las Naciones Unidas, estaba preguntando, ¿será por el fallecimiento de Ramón Hugo Chávez o tal vez será por el fracaso de la lucha contra las drogas en el mundo? Pero quiero decirles, estoy tercera vez en este evento, no vengo a molestarles, sino más bien vengo a compartir experiencias, pero también a expresar diferencias en la lucha contra las drogas en el mundo. Vengo también a escuchar las distintas exposiciones por región para saber cómo estamos en la lucha contra las drogas. Y gracias al presidente y a toda la directiva por permitirme participar escuchando las distintas intervenciones que hicieron antes de mi intervención. Por otro lado, aprovecho esta oportunidad para expresar mi respeto, mi admiración a 169 países que apoyaron nuestra radición con reserva a la Convención del año 1961. Esto implica el reconocimiento al uso legítimo del masticado en la hoja de coca. En Bolivia, conocido como picheo, acullico, no solamente dentro del movimiento indígena, sino en todas las clases sociales, profesionales, transportistas, estudiantes, y, por supuesto, el movimiento campesino indígena originaria. Y sobre todo el reconocimiento de los usos culturales, medicinales, alimenticias de esta hoja de coca. Lamento mucho que 15 países no lo reconocieron. Tres de América, diez de Europa, los dos de Asia. No estamos resentidos. Entiendo perfectamente estas diferencias que tenemos como pueblos. Es un derecho tener diferencias. Pero que 169 países habían apoyado nuestra decisión de hacer reconocer el uso tradicional de la hoja de coca es un avance importante para el reconocimiento de la hoja de coca. También quiero aprovechar esta oportunidad que esta reserva no significa que Bolivia dé un paso o apoye la legalización de la coca o de las drogas. Quiero decirles, delegados, delegadas, de esta institución tan importante, no solamente para Bolivia ni América, sino para todo el mundo, que los pueblos indígenas no somos de la cultura de la cocaína. No somos de la cultura de las drogas. Por tanto, en ningún momento pensamos en la legalización de las drogas. Como plantean algunos países, algunas regiones, seguramente tendrán sus argumentos respetados. Este hecho de reconocer el consumo tradicional de la hoja de coca solamente se basa en un reconocimiento a esa cultura de la hoja de coca en su estado natural. Lamentablemente, satanizaron, penalizaron a la hoja de coca. La hoja de coca mal visto, como ha sido al momento indígena. Sin embargo, poco a poco estamos librando esta batalla. Que se conozca la hoja de coca en su estado natural. Por eso quiero aclarar nuevamente, reiterar y ratificar. Eso no significa legalizar la cocaína ni legalizar las drogas. Entonces, defenderemos la hoja de coca, defenderemos y siempre expresaremos que no es posible que mediante la Convención Única del 61, la hoja de coca sea conocida como estupevaciente. No es ninguna estupevaciente la hoja de coca en su estado natural. Otra cosa es, con el uso de precursores, de algunos agentes químicos, condenamos, rechazamos rotundamente. Nuevamente, quiero expresar nuestra posición firme. Si no es ahora, tarde o temprano, bajo el conocimiento y la reflexión del mundo, la hoja de coca será retirada de la lista de estos presidentes de las Naciones Unidas. Reiterarles, plenamente, estamos hablando de esta hoja de coca, que no es verde y no es blanca como la cocaína. Sé que acá nos hemos organizado para combatir la cocaína y todas las drogas. Por otro lado, quiero decirles, la hoja de coca es un vínculo indisoluble entre la comunidad y la madre tierra. Es decir, se usa en nuestros ritos. Bolivia es un país religioso, mayoritariamente católico, pero cada viernes, o cada primer viernes del mes, los ritos no solamente en las comunidades indígenas, sino en las ciudades. Que bueno sería, algunos visitan, acompañen esta forma de violencia, para así hacer que el pueblo de Libiana tiene doble religión. Uno, el rito, la madre tierra, la pachamama, sus bienes, cada viernes, y por otro lado, cada domingo también participar en las misas o otras religiones. Es muy interesante. Esa es también la pluralidad, es el estado plurinacional, finalmente. Somos diversos, seguramente, en cada país. Yo decía que vengo acá, también a expresar nuestras diferencias con relación a la lucha contra el narcotráfico. Penalizar la hoja de coca es un error histórico, y ese error está siendo enmendado por el apoyo que hemos realizado en la comunidad internacional. El problema no es la hoja de coca. Aquí hay dos problemas importantes. Uno de ellos tiene que ver con las convenciones y los protocolos y todas las normas internacionales adoptadas hasta ahora desde el año 1961. Segundo, el problema de la estrategia global de la lucha contra el narcotráfico. Yo solamente me pregunto, el año 1961, Bolivia, ¿cuántas hectáreas de coca tenía Colombia, pero cuántas hectáreas de coca? No eran como ahora. ¿Y cómo se ha incrementado desde el año 1961? ¿Cómo se ha ampliado el mercado de las drogas? ¿Cómo a ese mercado de las drogas se acompaña con una violencia? ¿La cadera de la manantista? ¿Cómo la droga es un negocio para algunos países? Y por eso las drogas ilícitas constituyen actualmente la tercera y mucha más rentable del mundo, su informe de las Naciones Unidas, después de la industria alimenticia y el petróleo, con un valor estimado de 450 billones anuales, completamente bajo el control de los criminales. En la práctica, el resultado alcanzado por la Convención del 61 fue opuesto a lo deseado. Siento, queridos delegados, delegadas, lamentablemente por algunas potencias, hay un doble discurso en la lucha contra el narcotráfico. Qué bueno sería que todos podamos coincidir la lucha contra las drogas, que es el mismo tiempo un fracaso de nuestras normas internacionales, valga decir, la Convención de las Naciones Unidas. Aquí concluyo, Diego, con una pequeña experiencia. Primero de dirigente, segundo de presidente. Dirigente del sector, el productor de la hoja de coca, no tengo por qué avergonzarme. En la primera reunión, o primera asistencia, acá yo les decía, si la hoja de coca es cocaína, aquí está entonces un narcotraficante, deténgame, encarceléme. Y ninguno se ha pedido a encarcelarme. En la segunda vez, cuando a día les decía, esta hoja de coca hay que reconocer como un producto tradicional, un producto medicinal y un producto agrícola. Y estamos en ese camino. ¿Sabes? De algunas potencias de los imperios, usan la lucha contra el narcotráfico con fines netamente políticos y económicos. Si de eso lo revisamos, la lucha contra el narcotráfico va a seguir siendo un fracaso. Y esa es la experiencia que tengo hasta ahora. Hoy, cada día más droga en los mercados. Hoy, cada día más armas que alimentan la violencia social. Hoy día, hay más dinero ilícito encubierto por secreto bancario. Yo vine acá a plantear cómo acabar con el secreto bancario. Hoy día, estamos asistiendo a una guerra sorda entre drogas tradicionales y drogas sintéticas que disputan el mercado jalonada por industrias farmacéuticas. Ustedes saben, especialmente en el norte, las drogas sintéticas. La denominada lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un instrumento de dominio geopolítico. Expresar nuestra experiencia, Presidente, y todos los delegados, delegadas. En Bolivia, sin bases militares, estamos mejor todavía. El informe, el propio informe de la Junta Interamericana de Fisca, desde el 2012, destaca el incremento significativo del cultivo de adormidera en Afganistán que alcanzó a 154 mil hectáreas con un incremento de 18% en comparación con el año 2011. Recordándole al mundo entero que Afganistán es un país ocupado por Estados Unidos, ocupado militarmente por Estados Unidos. La superficie de Amapola se extendió a la mitad de las 34 provincias de Afganistán. En el 2011, el número de familias afganas que se dedicaban a la marihuana aumentó en un tercio, subieron de 47 mil a 65 mil. El Jifre recomienda al gobierno de Afganistán actualizar su estrategia de lucha contra las drogas. En vez de que fije de recomendación al gobierno de Afganistán, debería recomendar al gobierno de Estados Unidos porque Afganistán, ustedes saben, está bajo el control de Estados Unidos militarmente. Expresar nuestro modelo. Modelo boliviano, reiterado, le dijimos acá, nunca habrá hoja de coca cero, pero tampoco puede haber libre cultivo de coca. Hay una conciencia de los productores y del pueblo boliviano que lamentablemente para un mercado ilegal desvían a la hoja de coca a un problema ilegal que es la cocaína. No compartimos, no aceptamos. Si no fuera ese mercado ilegal, seguramente uniría a libre cultivo de coca. Como hay un mercado ilegal, entonces una delimitación del cultivo de coca. Y aquí quiero aprovechar, en el Departamento de la Paz, para autoridades que conocen, en el Departamento de la Paz, es el mismo movimiento productor, la hoja de coca, controla los cultivos de coca mediante el llamado cordón tradicional. Hay un cordón, de ahí no pueden extenderse los cultivos de coca. Es el mismo productor de coca, controla la producción de coca. En mi zona, conocida más como zona chapare del trópico de Cochabamba, es el movimiento campesino que participa en el control, pero allá está totalmente delimitado los cultivos de coca. Quiero reiterar una vez más, se permite 40 metros por 40 metros, llamado cato de coca. La hectárea tiene más de 6 catos. Imagínense la conciencia del movimiento campesino, del pueblo boliviano, delimitar a 40 metros por 40 metros. Es la conciencia de la participación, y acá debo expresar nuestro reconocimiento a la Unión Europea. La Unión Europea participa con el control social, que es el control sindical, control comunal a cultivo de coca. Hace momento nuestro director explicaba en qué consiste ese control. El sindicato, los productores, la comunidad, tiene sus propias sanciones, sus propias penalidades, si no respetan el cato de coca. Eso es lo más efectivo en la lucha contra el narcotráfico, y apoyar las políticas de nacionalización. Pero más importante, quiero decirle, delegados, de delegados, cómo nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, y regionalizar. Regionalizar. Aquí dos experiencias en la nacionalización. Sin bases militares, y sin la idea de Estados Unidos, ahora estamos mejor todavía, reconocidos por las Naciones Unidas. Y digo, regionalizar. Saludo la cooperación de Brasil, dotando cuatro helicópteros para la lucha contra el narcotráfico. Saludo Argentina, garantizándonos mercado, mercado para el plátano, que son plátanos que vienen de la zona productora de la hoja de coca. Con otros presidentes, conversamos bastante a ver cómo seguir regionalizando la lucha contra el narcotráfico. Bolivia invierte, en esta nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, 40 millones de dólares. Dentro de la corresponsabilidad compartida, lamentablemente no se decía casi nada del gobierno de Estados Unidos. Que debería ser una responsabilidad, no como una cooperación. Quiero expresar antes, la erradicación del cultivo de coca era con muertos, heridos, enfrentamiento entre pueblos, ahora hay reducción y erradicación con respeto a los derechos humanos. Ahora hay reducción y erradicación con respeto a la madre tierra, el control del medio ambiente. No se usan hermecidas para erradicar el cultivo de coca. Y además de eso, los parques nacionales, parques de reserva forestal, erradicación, felicemente gracias a la conciencia, no hay resistencia, pero no todos somos iguales. Algunos entran a plantar coca. Y ahí nos cuesta llegar, mediante soldados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, en esta reducción del cultivo de coca. También quiero expresar nuestra política de diversificación de cultivos, de otros cultivos, Acá, mi profunda diferencia, cuando algunos delegados, hace un momento, expresaron sobre el desarrollo alternativo. Con mucho respeto, quiero decirles, no creo que haya un desarrollo alternativo. ¿Quién tiene por desarrollo alternativo? Tiene que ver una planta alternativa a la coca. ¿Alternativo? ¿Qué quiero decir? Alternativo a la marihuana, alternativo a la amapola, o la hoja de coca. ¿Sabes por qué no puede ver? Lamentablemente, el mercado ilegal define el precio de la coca. O el precio de la amapola, o el precio de la marihuana. Entonces, no puede ver igual o mejor que estos productos. porque el mercado ilegal define el precio. ¿Cómo puede ver alternativa a la coca? Yo creo que comentarlo, durante la década del 90, desde Estados Unidos, intentaron imponer desarrollo alternativo. ¿Y nosotros qué decíamos? No hay desarrollo alternativo, solo hay alternativo, alterado y nativo, en vez de desarrollo alternativo. Pero además de eso, ¿cómo nos convencionaban, nos chantajeaban? Si agarijas la coca, vas a tener escuela, como desarrollo alternativo. Y hay unas regiones que no había productores de coca. Y estos compañeros son obligados a plantar coca para tener una escuela o mejoramiento en temas de caminos. Si el llamado de desarrollo alternativo, más bien fomentaba más cultivo de coca. Si aquí, en vez de pensar en desarrollo alternativo, sabiendo que nunca va a haber un producto igual o mejor que estos productos, porque el mercado ilegal define los precios, creo que estamos perdiendo tiempo a pensar en desarrollo alternativo, sino más bien que no hay que ver un desarrollo integral en los distintos productos que estamos implementando con resultados muy importantes. No siempre todos somos iguales, es una verdad, pero sí, cuando se planifica y cuando hay más inversión social, hay resultados. Solo una pequeña experiencia. Y quisiera invitar a delegados de regiones para debatir en Bolivia para comprobar que ustedes también sean testigos de esta forma de implementar un desarrollo integral en otras regiones. quiero expresar el resultado de este modelo de lucha contra el narcotráfico. De acuerdo a los datos de las Naciones Unidas del año 2011, hemos alcanzado una reducción neta de más del 12%, no es datos del Estado plurinacional de Bolivia, sino datos de las Naciones Unidas. y en el 2011, ¿cuánto hemos reducido? Hemos reducido más de 10.000 hectáreas. ¿No? Y en el 2012 hemos reducido 11.044 hectáreas, más de 11.000 hectáreas. Ahora puede ser el informe de las Naciones Unidas. Si con 10.000, más de 10.000 hectáreas, prácticamente en el 2011 hemos reducido 10.509 hectáreas. Y eso nos permitió la reducción del más del 12% del cultivo de coca. Sin embargo, ustedes saben, con las disculpas a nuestro embajador del Perú, presidente de esta reunión, de la sesión, hayan crecido los cultivos de coca, en Colombia también, pero en Bolivia hemos reducido el propio esfuerzo y la participación social. Quiero decirles a esta altura, el año pasado teníamos una reducción de 600 hectáreas, año pasado, y este año estamos con más de 1.200 hectáreas de reducción. Nuestra meta es seguir superando las metas de reducción y erradicación de las gestiones pasadas, gracias al esfuerzo de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Nacional. Del año 2000 al 2005 se secuestraron 49 toneladas de pasta base de cocaína. Del año 2006 al 2012 en nuestra gestión, en mi gestión como presidente, se secuestraron 190 toneladas de pasta base de cocaína. Número de operativos, del año 2000 al 2005 se hicieron 28.219 operativos. en nuestra gestión 2006 al 2012 se hicieron 84.219 operativos. Quiero también aprovechar esta oportunidad sobre todo expresar la breve historia de la hoja de coca. Quiero que sepan momentáneamente de presidente después seguramente ya un ciudadano de pie en Bolivia cuando acabe mi gestión siempre defenderemos la hoja de coca con muchos argumentos de carácter científico, de carácter histórico, además de eso de carácter milenario. Muchos grandes deseos ahora como aquí en Europa ya en el siglo pasado, en el siglo XIX industrializaron la hoja de coca. Como el año pasado expuse muchos productos industrializados en Europa, no en Bolivia ni en Perú, también estos países industrializan. el vino mariano que empezó a producir en Francia a fines del siglo XIX siendo la primera industria masiva de la hoja de coca, por supuesto con la hoja andina y no la hoja europea. Y se recuerdo datos que el Papa León XIII llevaba consigo el vino mariano y premió a Angelo Mariano con la medalla de oro en el Vaticano. Ojalá el nuevo Papa que va a ser destinado pronto pues le tome el uso del vino mariano y inclusive la historia cuenta que se brindaba las misas con vino mariano. Lamentablemente esta historia del pasado es ignorado, es desconocido. yo he conocido personalmente Coca Brutón tantos productos industrializados en Europa esa gran disputa entre el vino mariano y la Coca Cola norteamericana siento que los europeos se hicieron ganar con Estados Unidos mediante la Coca Cola el vino mariano se ha terminado lamentablemente a esa conclusión llego porque ahí está la historia tenemos mate de Coca dulces jalaba de Coca vino de Coca crema dental de Coca aquí en las universidades de Alemania hicieron una investigación sobre el dentrífico de la Coca que es muy bueno para cuidar la dentadura del ser humano no es investigación ni de las universidades bolivianas peruanas sino de Alemania a mi me ha sorprendido esta investigación científica entre tantas cosas quiero brevemente informar queridos delegados delegados nuestro hermano vicepresidente el año pasado se ha casado ha conseguido el marximonio y una de sus tortas será torta de Coca como la torta de Quilma y otras tortas y en algunos marximones deberá estar de moda la torta de Coca para conseguir el marximonio quiero aprovechar esta oportunidad el objetivo fundamental de la convención única de estupadecientes de 61 es el de fiscalizar el uso indebido de estupadecientes y no el de prohibir usos medicinales y prácticas socioculturales que no hacen daño a la salud humana como establece en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 4 y 21 de la convención especialmente el artículo 4 en inciso se menciona las partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias c sin perjuicio a las disposiciones de la presente convención para limitar exclusivamente la producción la fabricación la exportación la importación la distribución del comercio el uso y la posesión de estupadecientes a los fines médicos y científicos yo quiero aprovechar esta oportunidad delegado y delegadas respetando la convención en esta parte de cómo industrializar con fines benéficos para la humanidad intentaremos sucrier entre partes es decir entre estados para que este producto puede beneficiar a la humanidad el uso de la hoja de coca en su estado natural tiene innumerables y comprobados fines medicinales se ha comprobado su efectividad durante cientos de generaciones en la lucha y alivio contra la artritis diabetes mal de altura digestivo pero además de eso quiero decirles no solamente en Bolivia consumiendo la hoja de coca en su estado natural se curan de diabetes también ha sorprendido a algunos embajadores de los países de Sudamérica con su hoja de coca tratándose especialmente de diabetes personas de muy avanzada edad consumiendo harina de coca y cuando consultamos la hacen muy bien la salud que bueno serían los científicos acompañen esta investigación profunda de lo que viven los andinos y algunos sudamericanos y algunas personas inclusive en Europa por eso nuestra necesidad de cómo desarrollar esta política de industrialización no para hacer daño de la humanidad sino más ahí para salvar la vida que salva la vida en este momento señor presidente delegado de la mesa escuché las intervenciones que aquí estamos preparando con miras hacia el 2016 una excelente iniciativa saludos esa iniciativa que tenemos dos o tres años para recuperar los resultados buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico hay que tener un pequeño modelo en Bolivia con resultados reconocidos por las Naciones Unidas pero también hay que revisar debatir los fracasos de la lucha contra el narcotráfico yo estoy casi convencido si la lucha contra el narcotráfico o la mal llamada lucha contra el terrorismo o la lucha por la democracia si esta lucha no es usada con fines directamente geopolíticos yo sé que pueden ver resultados lamentablemente a veces ya sea con la lucha contra el narcotráfico o contra la lucha contra el terrorismo o las llamadas dictaduras en algunos países tienen objetivos que es un control geopolítico y tenemos que deshacernos de ese control geopolítico no es posible que detrás de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo estén intereses de algunas potencias de adueñarse de nuestros recursos naturales si no si no cambiamos esa mentalidad impuesta mediante normas o mediante gobiernos o mediante imperios seguramente la lucha contra el narcotráfico no va a ser eficaz no va a tener resultados así como en Bolivia solo con voluntad política hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y tiene resultados reconocidos por las Reciencias Unidas es posible avanzar en la lucha contra el narcotráfico contra las drogas y reiteradas una vez más vengo acá sobre todo para compartir estas experiencias quisiéramos seguir compartiendo no solamente en estas instancias de bien a Austria sino también les invitamos a visitarnos Bolivia y recoger sus sugerencias como podemos perfeccionar como podemos combatir en normas esta participación social el control social en la lucha contra el narcotráfico que es tan importante para los seres humanos pero especialmente para las futuras generaciones vengo con el deseo compartir estas experiencias disculpa si hemos exagerado que también estamos molestando pero como ser humano tengo la obligación como momentáneamente presidente del Estado de la Comisión de Bolivia compartir estas experiencias para el bien de todos los seres humanos del mundo muchas gracias Gracias presidente Morales vamos a continuar con nuestra lista de oradores a continuación tiene la palabra a nombre de Irán de la República Islámica del Irán el ministro del interior y secretario general de la oficina de control de drogas su excelencia Mostafa Mohamed Nayar tiene la palabra